Hay creyentes que anhelan tener tantos privilegios en esta tierra y se han olvidado que su ciudadanía está en los cielos. Bienvenidos a Casos Cristianos, un programa de orientación bíblica para toda la familia. Con ustedes, el pastor Ismael Rosario. Vivimos en un mundo donde las personas exigen cada vez más el ser privilegiados por encima de los demás. Esto ha provocado que con frecuencia escuchemos a algunos predicadores aconsejar al pueblo de Dios a cumplir con sus deberes en la sociedad, pese a que muchas veces sus derechos no sean respetados. Y es que vivir en este mundo teniendo nuestra ciudadanía en los cielos nos lleva a enfrentar grandes retos ante una sociedad que por un lado se caracteriza por un individualismo creciente y por el otro con una tendencia a las famosas luchas sociales, que persiguen un bienestar gremial o multitudinario basado nada más y nada menos que en una supuesta verdad construida por la misma sociedad. Quizás un ejemplo preciso de buscar privilegios lo constituya el movimiento feminista actual, que tratando de defender los derechos legítimos de las mujeres, por otro lado exigen privilegios por encima del mismo hombre, quebrantando así la llamada igualdad de género. Obviamente estas son acciones y actitudes que se manifiestan en este mundo de pecado y que no debe sorprendernos. Pero es terrible tener que lidiar con creyentes que han sido permeados por esas filosofías. ¿Cómo se evidencian a esos creyentes? Número uno, cuando solamente se juntan con aquellos que reconocen sus logros y sus éxitos. Número dos, cuando viven ofendidos porque en la iglesia se le trata igual que a los demás. Y número tres, cuando a alguien se le olvida mencionar su profesión a la hora de llamarle públicamente y solamente le dicen el hermano o la hermana. Entre otras manifestaciones pecaminosas que usted conoce. La Biblia tiene amplias respuestas a este mal proceder y es por eso que he hecho una selección de tres versículos que nos instan a una vida de verdadero servicio a los demás, basada en la humildad y no en la arrogancia. Aquí tenemos con nosotros a Filipenses capítulo 2 versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esto es un golpe duro al fomento de la llamada autoestima alta. Si todos viéramos a los demás como superiores, no afectaría en nada nuestro sentido de valor por uno mismo, sino que nos permitiría amar al prójimo como se supone que nos amamos a nosotros mismos. También tenemos con nosotros a Romanos capítulo 15 versículo 1. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Una vez más, se pone el énfasis en sacrificar nuestros intereses y aún nuestros privilegios para soportar a los demás. Y en tercer lugar, encontramos con nosotros a Gálatas capítulo 1 versículo 10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues, si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Cuando nuestra intención es ser privilegiados y ganarnos el favor de la gente, no solo tenemos ya nuestra recompensa, sino que también se pone en juego si realmente somos siervos de Cristo. Examinémonos a nosotros mismos y evaluemos nuestras intenciones, porque dice la Biblia que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Cambiemos nuestra manera de pensar entendiendo que no somos del mundo y que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Así vivieron los auténticos apóstoles de Jesucristo. Y así el Señor espera que vivamos en nuestra propia generación. Si tienes alguna observación que quisieras compartir con nosotros, déjanos tu comentario al finalizar este programa. Gracias por tu fiel sintonía y si Dios lo permite, nos vemos en el próximo Caso Cristiano. Hemos llegado al final de este programa. Si deseas enviarnos uno de tus casos, suscríbenos a casoscristianos arroba hotmail punto com. Te esperamos en una próxima entrega. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Gracias.